Hoy en nuestro programa Montando Moscas contamos otra vez con Víctor Lázaro. En esta ocasión nos va a sorprender con nuevos montajes. Víctor, bienvenido. Un placer estar aquí otra vez con vosotros. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Mira, vamos a hacer un streamer para ahora que empieza la temporada, que los ríos van un poco altos. Es un streamer para las truchas que pesquen un poquitín abajo, para que sea atractivo para ellas. Es un streamer naranja y creo que puede ir bien porque a mí me ha funcionado. ¿Y qué necesitamos para empezar? Mira, yo utilizo un anzuelo bastante grande, petija muy larga. No me preguntéis el número porque no lo sé. Bueno. Sí, aproximadamente unos 3-4 centímetros de pata y veo que has incorporado... Es ancho y le he incorporado una bola de trusteno para que tenga más peso y le añadiremos un poco de plomo para que aún tenga más, para que profundice. Profundice porque las truchas ahora al principio de temporada están más pegadas en el fondo y podamos arrancarlas de su lugar de reposo. Perfecto. Pues empecemos a ver cómo... Bueno, vamos allá. Tenemos que decir que previamente lo que has hecho ha sido... Sí, estos son anzuelos de mar que yo los utilizo mucho porque dan muy buenos resultados. Es un anzuelo que está apabonado, no se oxida fácilmente y le hemos chafado la muerte. Sí, perfecto. Es un tema imprescindible. En todos los anzuelos es básico chafar el arponcillo, la muerte, para que la manipulación del pez sea mucho más rápida y evidentemente no le produzcamos lesiones por culpa del arponcillo. Sí, que si queremos percar sin muerte siempre sin el arponcillo porque sufrirá mucho menos y no tendrá ningún problema al desanzolarlo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que a la hora de clavar mantengamos siempre la caña arriba y tensa porque si no con los saltos siempre se puede desclavar. Pero siempre es mejor que se desclave alguna. Ah, exactamente. Si ya lo vamos a soltar no tenemos ningún problema. Correcto. Siempre hay que darle esa vidilla al pez, que pueda soltarse, que se te pueda escapar y bueno, ya lo has clavado y has disfrutado. Siempre que claváramos, sacáramos, no tendría aliciente tampoco. Bueno, hemos hecho una poco de cama para poder ponerle el plomo, para que me interesa que pese un poco más. En este caso le vamos a poner un 0,35. Vale, perfecto. Pondremos más o menos en esta aquí. Yo siempre lo aguanto con las pinzas. Muy bien. Le damos vueltas. No hace falta ponerle mucha cantidad tampoco porque lo que interesa es que trabaje profundizando y en suspensión, que vaya subiendo, haciendo como si fuese un pez herido, porque en realidad cuando le atacan es por eso, porque ven un pez herido en las truchas grandes o los grandes depredadores siempre van a lo más débil. Pero un pez de color naranja, Víctor. Bueno, es atractivo para ella, no sé por qué, pero es atractivo. Veo que le has dado una vuelta inicial y has cargado la zona de tórax, bueno, la zona más cerca del ojal con una segunda vuelta. Sí, para que engruese y cabecee un poco más. De acuerdo, ahora estás fijando. Ahora fijo el plomo para que no se mueva al poner el marabú, que es lo que le vamos a poner ahora. Perfecto. Muy bien. Y empezarás a partir casi de la curvatura del anzuelo. Sí, de la curvatura del anzuelo. Muy bien. Más o menos. Bueno, le vamos a poner un poquitín de marabú de un color así oliva muy claro. Sí. ¿Qué coges, unas fibras? Sí, coge unas fibras, se las corto. ¿Las cortas? Sí, cortamos un poquitín así para no coger la fibra final pequeña. Sí, muy bien. Perfecto. Y entonces... Ya atamos esto, que será un bajo. No hace falta recortar, porque vamos a engordar después todo el cuerpo de la mosca. ¿La cola tiene que tener una distancia concreta? No. Se puede... Yo, más o menos, es como el anzuelo. Como la tija, ¿no? Sí, como la tija del anzuelo. Perfecto. Y ahora le vamos a poner encima marabú de color naranja. Ajá, perfecto. ¿Un mechón también como el que has hecho antes? Sí, un mechón como el que he hecho antes. Muy bien. ¿Y lo posicionas? Y se lo pongo hacia este lado, para que al girar quede un poquitín. Que después le pondremos otro mechoncito. Vale, perfecto. Muy bien. Y ahora le vamos a poner el otro mechoncito. ¿Otro por encima de este? Al lado, sí, hacia el otro lado, para que envuelva un poco el verde y de, pues, se veje más movimientos. Muy bien. Cortamos. Ya le da volumen y movimiento, porque esto, cuando va uno recogiendo, lo que hace es como si fuera un pulpo. Correcto. Hace un movimiento. Hace este movimiento y entonces atrae a los peces, a los depredadores, porque, claro, todos los depredadores son grandes precisamente por eso, porque comen peces. Bueno, incluso carpas he sacado yo con este. Sí, sí, sí. Y en color naranja la... Vamos a quitar un poco de calabo que ha quedado aquí. Muy bien. Y ahora, pues, le vamos a poner... Lo vamos a engordar con un poco de duvin. Vale. ¿Qué tipo de duvin es este? Este es un duvin sintético, que no absorbe agua. Este no absorbe agua. Vale. El resbala el agua es sumamente fino. Ajá, ya lo veo. Muy bien. Es una especie de lana, pero es lana sintética. Es una especie sintética. ¿Y cómo lo incorporas? Pues lo vamos a hacer como hemos hecho otras veces, poniéndole pegamento. Perfecto. Porque así nos da... El pegamento nos da más euforia al trabajar. Bueno, como ya te he dicho en alguna ocasión, desde que lo vi hacer contigo... Vamos a ver el otro, que este es nuevo. Este es nuevo y hasta que no pasen un par de días o tres, que se ponga un poquitín más denso, no pega bien. Esto lo descubrí haciendo un montón de cambios, pensando que es que no iba bien. Y sí, sí, que va bien. Este, que es más denso, ves que enseguida deja... Desde que me lo enseñaste, la verdad es que lo utiliza y funciona. Sí, sí, lo utiliza y funciona. Es una maravilla. Entonces, ves, nos interesa que quede un poco gordo. En este caso, pues yo lo que hago es ponerle el twister. Sí. Vamos a una botecita. Haces una alazada. Y ya hacemos para que los pelos queden cogidos. Muy bien, perfecto. Tendremos que poner más, porque esto es muy largo. Normalmente siempre... Pero tampoco es necesario ponerle mucho. Con que el cuerpo quede bien, quede uniforme, es suficiente, porque después le pondremos un sobrecuerpo también de maravó. Vale. Y además también iremos posicionando este dubín encima de las vueltas del plomo, que cada vez también hay más grosor y irá... Exactamente. Y ahora, conforme va hacia la cabeza, pues irá cogiendo más volumen. Perfecto. 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 Es un 08 el hilo este, es un 08. Y claro, esto hay mucho camelo con los hilos. ¿Por qué? Sí, porque te engañan, suelen engañar, igual que pasa con los hilos de pescar. Ahora, te dicen un... El Twitter lo tienes aquí. Sí. Te dicen una medida y resulta que después no es... O te dices un 010 y resulta que no, que un 010 queda en un 012 y dices, caray, qué bien pesca el 010. Y resulta que es un 012. Sí, eso pasa. Eso le pasa. Bueno, en función de la marca, cada uno calibra como crea, ¿no? Bueno, yo creo que es las ansias de... No sé, de vender... Cuando pasa esto... O sea, ahora se te ha roto el... No, se me ha asustado de esto. Coges la pinza... Cojo la pinza... Te ayudas de la pinza para... Y me ayuda de la pinza para... Para seguir enrollando. Pues este streamer en Alos de Balaguer, que ahora es época de intensivos... Esto funciona. Seguro que triunfa. Seguro que funciona porque es un streamer muy bueno. Cortas... Y continuamos... Y continuamos... Repitiendo hasta llegar a... Encordando. Vale, perfecto. Lo que haremos ahora ya es que... No, no, tú ves, Fén. Lo adelantaremos con la edición... Vam por arriba hasta abajo... Si, creo que es igual. Adelantar hasta arriba aquí... Vale. Si no triga... No lo tomamos... Y ahora lo hacemos... Es igual... Y cuando llegamos a abajo... Comencemos una salada de hablar. Muy bien. Lo vamos a poner así... Para engordarlo a la mas de prisa. Llegado a este punto, volvemos a poner unas fibras de marabú. Vamos a ponerle naranja, de color naranja. De acuerdo. ¿Y qué se las vas a poner? ¿En el lomo? Sí, le vamos a poner como si fuera una cresta. Vale, perfecto. ¿No incorporas ningún brillo? Sí, a partir de ahora, sí. Me extrañaba, me extrañaba que no me incorporara. Ha de llevar brillos. Ponemos unas pocas fibras. No hace falta cortarlo porque así nos engordará también lo que es la cabeza. Perfecto. Vamos a poner un poco más. Además, el marabú absorbe agua y le da un peso adicional. En plomo, la cabeza de tu esteno. Exactamente. Y el marabú consigues que el peso de este artificial… Sí, al mojarse, al impregnarse bien de agua. Acabas de afianzar. Así se acaba de afianzar. Entonces, ahora le pondremos otro dubin. Le vamos a poner unas fibras, primero unas fibras de Crystal Flash. Muy bien. De color verde perla. Estas fibras serán las que darán los destellos. Estas darán los brillos. Llegaremos hasta el final de la cola. Vale. Un 4 que le pongamos por cada lado suficiente. Perfecto. Ya da el movimiento y el brillo que buscamos o que deseamos. Perfecto. Muy bien. Y este es válido. Se puede hacer también en negro, que también es interesante. En negro también, según como estén las aguas, pues en negro se ve más. Y es una solución muy buena. Ha escogido aproximadamente 4 o 5 fibras. 4 fibras. Perfecto. Si sobra, esto no tiene medidas. Se puede poner, pues, que te llegue hasta la cola. O bien, yo aprovecho todo, lo meto hasta allá y si llega hasta la cola, llega. Y si no, no llega, no llega, porque es igual. Normalmente es la medida. Vale. Perfecto. Ya con estas 4 fibras queda superior. Y ahora le vamos a poner un tubing, que es un amarillento. Sí. Que es este. Vale. También con mucho brillo. Sí, con brillos verdes. Brillos verdes. Este es un dube en orange, que también le dará, engrosará mucho. Ajá. Y le engordará lo que es la cabeza. Perfecto. Ya nos podremos poner a pescar con él. Vamos ahí. Pegamento. Este sí, le pongo y no se lo aprieto. Le ponemos el pegamento y ya no se lo aprieto, porque ya entre las vueltas que le vas dando con el hilo, se va quedando, pues, pegado, no pegado, sino aprisionado en la… Muy bien. Este, que va a ser tan sumamente fino. Ajá. ¿Eh? Un poquitín. Ya le damos todo, le engordamos todo lo que es la cabeza de la mosca, le da vistosidad. ¿Eh? Vamos a poner un poquitín más. Queda perfecto. Y ahora, para esas truchas, esos intensivos, que la gente suele ir ahora en este tiempo, son muy apetecibles. Las truchas, bien presentado, sobre todo en la deriva, cuando la cola de rata hace la deriva final, que empieza a levantar hacia arriba, es cuando se pueden sentir, es cuanto más los atacan. Exacto. Vendría a ser como una especie de cucharilla, por decirlo de alguna forma. Exactamente, sí. Un atractor para que ellas desencadenen el ataque. Hacemos el nudo final y ya está. Muy bien. Y es primer acabado. Pues perfecto. Cortamos y hemos acabado. Ya está. Realmente es impresionante. Si queremos añadirle algo, le podremos añadir unos cercos, o sea, unas vueltas de crystal flash, de fibra misma, para que brille por debajo, si queremos, pero no es necesario, porque estos dos tonos, estos dos juegos, ya hacen su labor. Perfecto, Víctor. Un placer que nos hayas mostrado cómo elaborar un buen streamer para pescar en este periodo de tiempo. Y nosotros, nada más, con este montaje de Víctor, esperamos que sea de vuestro agrado y utilizarlo sobre todo en tramos intensivos e incluso en los tramos de ríos cuando se abra la temporada. Y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.